Cosas así, miran blancos, noches, alejas, canciones Y se veían de mí, dulce embustera La bandida primavera, que queda de un sueño erótico así De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespera, como si el amor lo viera Y aunque lo quiera, si bien lo pienso en ti Si, para enamorarme ahora Volverá a mí, una bandida primavera Que importa si, para enamorarme Basta una hora, basta ligera La bandida primavera, basta ligera Una bandida primavera, una bandida primavera Una bandida primavera, solo me Basta ligera Hay ciertos proyectos en los que nos hemos enfocado mucho más, ¿no? Como el tema de la actuación, de la conducción Y es el momento en el que nosotros que compartimos esta experiencia de la música y la pasión Por cantar, vamos a presentar un show diferente Porque también existe un morbo de la gente decir Ah, a ver, a ver si como suena en el celular, en la aplicación, en la canción Se oye en vivo, me explico Y mucha gente, incluso a mí me ha tocado con esta faceta que yo he tratado de compartir con la gente Sí, porque es autotune Claro que no Y esta es una gran oportunidad de poder nosotros hacer esto que amamos Y que la gente realmente se dé cuenta que estamos muy preparadas para esta oportunidad O sea, no estamos improvisando, estamos demostrando que estamos hechas también para cantar Y yo creo que también algo que va a ser diferente en comparación de nuestros espectáculos Son los arreglos del maestro Alejandro Hernández Porque nos vamos a sorprender Hay canciones en las que de repente nosotros nos decimos ¿Cómo? Quedó así, de diferente, ¿no? Y creo que es otro padre, una propuesta musical diferente Sí, yo también quisiera aportar en decir ¿Qué es lo que es diferente? Y es que cada una de vosotras somos diferentes Cada una de vosotras somos un mundo Somos artistas, somos un mundo Entonces, por supuesto que va a ser diferente Todos los seres humanos somos diferentes Pero para empezar, nosotras somos personalidades totalmente distintas Voces totalmente distintas Loops totalmente distintos Entonces, y somos artistas Y traemos la música en la sangre Y es lo que más nos apasiona Entonces, para empezar, esa es la diferencia Nadie es como nosotros, ni nosotros pretendemos copiar a nadie Nada más que todavía no podemos confirmar las siguientes fechas Pero sí, claro, será una temporada Pero sí, gracias por apuntar En la presentación estelar de Reglas de Corazones Va a ser en este mismo escenario El unario de la Rutería Nacional El día 11 de marzo Los boletos están por salir a la venta Hasta aquí en el sistema Ticketmaster Nosotras tenemos dos temas que cantamos solas Después hay duetos Y después cantamos las cinco Varios temas Y después también hay fríos Sí, la verdad es que va a ser muy dinámico el show Porque como somos cinco Pues sí vamos entrando Estamos todas juntas Y luego nos vamos saliendo Depende del tema Y lo estamos también haciendo Como muy pensado Como se va a ver en el escenario Pero sí, va a estar Eso es padre Porque va a estar muy movido Y también que cada una tiene Dos interpretaciones como solista